La anomalía, lo enfermizo, lo anormal, es que haya un solo catalán que crea que no es español. Eso es patológico. Y esa patología se llama nacionalismo. Sí, bueno, yo creo que había que distinguir ahí la mafia catalana que les tiene comprados. Los catalanes que se sienten abandonados por el gobierno hace mucho tiempo y que no tienen más remedio y prefieren casi ser independientes, claro, por un gobierno que les abandona. La primera obligación del gobierno es dar protección y seguridad. El gobierno central, desde que ha empezado la transición, es lo que se llama la transición, que yo cada vez se ve lo que es, como no sea la transición a la monarquía. ¿Transición hacia el nihilismo? Sí, hacia el nihilismo. Hacia la decadencia. Pero es que es un nihilismo que ni siquiera es nihilismo. Si fuera un nihilismo fuerte como el de Nietzsche o de cualquier otro, pues tendría sentido. No, eso es pensamiento. Pero es que no es esto, es aburrimiento, no sé, es una cosa que no es indefinible para mí. Es el relajamiento moral, no tener ninguna norma moral que guíe la conducta. Sí, por supuesto, liquidar todo, dejarlo todo, pero dejarlo todo en manos de los oligarcas. A mí se me parece cada vez más la situación de España a la que describe Miss Fogel sobre el despotismo oriental. ¿Sobre? El despotismo oriental. El tema de Marx, esto es el despotismo oriental. Bueno, eso lo trató Carlos Marx, claro. Claro, que él sigue a Carlos Marx y Fogel. Es un libro que yo creo que merece pena volver a releer seriamente. Yo creo que no era marxista, pero vamos, sigue las ideas de Marx en ese sentido, sobre el despotismo oriental. Y yo creo que es lo que ocurre aquí, una oligarquía despótica que se impone y convierte en siervos a todos.